Luego de realizar una correcta historia clínica que involucra aspectos como datos de síndrome anémico, manifestaciones de sangrado o datos que sugieren infección fiebre por la neutropenia, pasamos a un aspecto muy importantísimo que es la correcta evaluación de un hemograma y la correcta evaluación de un frotis de sangre periférica. En la gran mayoría de las leucemias con una adecuada historia clínica, con una adecuada evaluación del hemograma y con una adecuada evaluación del frotis de sangre periférica, podemos categorizar a la mayoría de los pacientes con leucemia aguda bajo la sospecha de leucemia aguda. Ya el aspirado y citometría de flujo serían para categorizar el tipo de leucemia ante la cual nos estamos enfrentando. Aquí podemos observar en esta imagen, en este hemograma, es una paciente de 72 años de edad que presenta leucocitosis, hiperleucocitosis, realmente tiene 104.560 leucocitos. El diferencial está movido hacia linfocitos, vemos el 96.5% del linfocito, recuerden que eso es lo que dice el equipo. Hay linfocitosis por ende, además hay anemia y hay trombocitopenia, hay anemia y trombocitopenia, plaquetas disminuidas. Pasamos al dispersograma y usualmente en el dispersograma los linfocitos debiesen estar ubicados por aquí. Aquí podemos observar una población más grande que es muy sospechosa y es por ello que vamos a requerir un frotis de sangre periférica para poder determinar realmente de qué se tratan estas células que están acá. Si realmente son linfocitos, podemos hacernos la pregunta, ¿son realmente linfocitos? Bueno, el reporte de este frotis de sangre periférica nos dice que no, no son linfocitos, son blastos. 96% son blastos, es decir, tiene más de 20% de blastos. Para el diagnóstico de leucemia aguda requerimos más de 20% de blastos en casi la gran mayoría de la leucemia, hay sus excepciones. Y esta es la descripción de esa célula, es célula de mediano a gran tamaño, cromatina laxa, 2 a 3 nucleolos, relación núcleo-citoplasma alta. Estas serían las células, estos son los blastos de leucemia, son células en este caso grandes. Podemos observar la parte nuclear, el núcleo, con la cromatina, que es una cromatina en efecto laxa, y vemos que la gran mayoría de estas células tienen nucleolos, que son estos vacíos en el núcleo, 2 a 3 nucleolos. Estos son blastos de leucemia, estos son blastos, más de 20% nos encontramos ante una leucemia aguda. Lo que requerimos ahora es el aspirado, la citometría de flujo, para determinar en efecto si se trata de una leucemia linfoblástica o de una leucemia mieloide aguda.